Cuando era un chiquillo Qué alegría Jugando a la guerra Noche y día Saltando una verja Verte a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrir Las rosas decían Que eras mía Y un gato me hacía Compañía Desde que me dejaste Yo no sé ¿Por qué la ventana Es más grande Sin tu amor? El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas sé que sabrá De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima Una lágrima Te amé Te amé En el fondo Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar Te amé